Esta semana en Con la Música a Todas Partes nos acercaremos hasta la localidad burgalesa de Aranda de Duero donde escucharemos cómo suenan las dulzainas, tierra, aranda. Haremos también una parada en la pequeña localidad segoviana de Pinar Negrillo donde os enamoraréis de las voces y la cultura que tienen dos de los elementos transmisores de la tradición oral como son María Eugenia Santos Tardón y su madre Nicanora Tardón. Nos contagiaremos de la energía que siempre emana desde Ávila, el grupo Ars Amandi y terminaremos conociendo a unos históricos desde Arroyo de Cuellar, los Zamarrones. ¿Estáis preparados? Pues venga, que empiece el baile. Nos hemos venido hasta la localidad burgalesa de Aranda de Duero para conocer a Samuel, David y Mario, tres excelentes dulzaineros. ¡Vamos con ellos! 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 Y vamos camino y en búsqueda, ¿de quién? De Samuel Brojeras, y lo hemos encontrado. Hola Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Oye, es un placer escucharos, desde luego que sí. Háblanos un poco quién nos están acompañando hoy en estos bailes, en estos toques. Bueno, pues aparte de que estoy tocando con mi hermano, David Brojeras, nos acompaña al tambor a la caja Mario, Mario Revilla, y tenemos al grupo de danzas alfares, de aquí de Aranda de Duero Todos. Oye, la ubicación a la cual nos has traído, ahora para charlar contigo un poco, me encanta esta bodega. Una bodega aquí en Aranda, hay un montón de ellas aquí en esta localidad. Claro, claro, es que a pesar de que es uno de los grandes tesoros de Aranda, hay mucha gente que no lo conoce, de que Aranda cuenta con casi siete kilómetros de galerías de bodegas subterráneas en su propio casco urbano. Por debajo de las propias calles rondan todas estas bodegas maravillosas. ¿Y esta, concretamente, la que nos has traído? Pues esta es la bodeguilla de Requejo, que es la que disfruta la Peña Tierra Aranda. Y que, bueno, yo también como socio quiero mandarles un saludo y el agradecimiento que nos hayan dejado bajar aquí a grabar. Y para grabar los temas que hemos estado escuchando, la canción que acabamos de escuchar ahora, estábamos en una de las iglesias más bonitas de aquí, de la localidad. Sí, la iglesia de Santa María, que también, gentilmente, el parroco nos ha dejado grabar allí, y es un escenario y un marco fantástico. Vamos a hablar un poquito de música, Samuel. ¿Cuándo te iniciaste en el mundo de la dulzaina? ¿Desde chabalico o ya he entrado en años? Pues fue quizá un poquito más tarde, sí. Siempre nos había gustado la música en la familia, y mi padre ya tocaba trompeta y tocaba corneta. Y mi hermano David empezó con la dulzaina, y a mí me llamó bastante la atención, porque ya de niño tocabas la flauta en el colegio, la flauta dulce y todo esto, y me llamaba la atención ver que en realidad la digitación tiene mucha similitud con este instrumento. Entonces empecé a hacer los primeros pinitos con la dulzaina, siempre pensando que esto, bueno, pues algún día en el futuro, y de un modo completamente autodidacta y sin ningún estudio, pues iba tocando de oído. Ibas tocando de oído, y luego tuviste contacto con otros dulcineros de los cuales tú aprendiste también. Sí, poco a poco pues fui aprendiendo con gente de Aranda, como mi propio hermano, y cuando me trasladé a estudiar a Madrid, pues tuve la suerte de tener una etapa en la que compartí con los talados unos años, y aprendí muchas cosas de ellos. Y además estamos localizados en un punto neurálgico, digamos, de aquel boom de la dulzaina que hubo, digamos, a principios, la primera mitad del siglo XX, primer cuarto del siglo XX, y el posterior, ¿no?, con grandísimos dulzaineros que ha dado toda esta tierra, toda la ribera del dueno, ¿no? Sí, hemos tenido dulzaineros muy importantes y compositores de temas muy interesantes, como Teófilo Arroyo, que desde luego es uno de los más conocidos y más interesantes, a mi parecer, y luego tuvimos quizá una época mucho más complicada, ya a principios de los años 80 fue donde la dulzaina corrió incluso riesgo de desaparecer aquí en Aranda. Y gracias un poco también a la iniciativa de gente como vosotros, la dulzaina sigue viva, las danzas siguen vivas, y oye, hemos hablado de Teófila Arroyo, ¿qué te parece si nos tocáis alguna canción de Teófilo? Hombre, me encantaría, para mí es... Mira, hay un tema que a mí me gusta mucho, que es lo que mucha gente llama JD3 o J cuando vendrá. Ah, preciosa. ¿La podríais hacer para nosotros? Por supuesto, preciosa J. Pues mira, vamos a buscar al cuadro de baile, vamos a buscar a las muchachas del grupo... ¿Cómo se llamaba? Alfares. Grupo Alfares, y vamos a disfrutar de esta bonita J, JD3 o J cuando vendrá. Nos vamos a acercar raudos y veloces hasta la localidad segoviana de Pinar Negrillo, donde os voy a presentar a María Eugenia Santos Tardón y a Nicanora Tardón, que van a compartir con todos vosotros cantares y un trocito de esa memoria colectiva que aún queda en los pueblos. Vamos con ellas. Ando diciendo tu madre, zumba que te zumba la caneca, que la luna te mereces, din, din, dale, 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 din, din, dale, dale ya. Y yo como no soy luna, zumba que te zumba la caneca, y a mí no me perteneces, din, din, dale, 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 din, din, dale, dale ya. Y Dios pone lo demás, din, din, dale, 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 din, din, dale, dale ya. Ando diciendo tu madre, zumba que te zumba la caneca, que yo para ti soy poco, din, 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 dale, 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 din, din, dale, dale ya. Que se vaya la lameda, zumba que te zumba la caneca, y te corte el mejor chopo, din, din, dale, 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 din, din, dale, dale ya. Si yo tuviera mil duros, zumba que te zumba la caneca, me compraría un caballo, din, din, dale, 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 din, din, dale, dale ya. Me compraría una escopeta, zumba que te zumba la caneca, pa' matar a mi contrario, din, din, dale, 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 din, din, dale, dale ya. Vaya usted entrando, vaya usted entrando, que si usted tiene miedo, yo estoy temblando, yo estoy temblando. Antes era yo tejado, de tu tejado, y ahora estoy arbolito, desamparado, desamparado. Válgame Dios de día, de noche un fraile, de los de San Francisco, que son bien grandes, que son bien grandes. Ay, amigos, tenemos el gran, el inmenso placer de presentarles a dos informantes maravillosas, a María Eugenia Santos Tardón y a su madre, Nicanora Tardón. Oye, ¿os podemos llamar Uge y Nica? Por supuesto. Venga, pues a partir de ahora, Uge y Nica, bienvenidas a nuestro programa con la música a todas partes. Muchas gracias. Oye, nos ha gustado mucho las dos canciones que acabamos de escuchar ahora. Eran La caneca, puede ser, y Unas seguidillas. Sí, del repertorio de mi abuelo Claudio. Que era su padre. Su padre. Oye, venimos principalmente para conocer un trabajo, un trabajo que nos ha llamado mucho la atención, que es este, la tradición oral en Pinar Negrillo, que es donde estamos. Ustedes son de aquí, vosotros es de aquí, de Pinar Negrillo, Segovia. Nacidas y criadas, las dos aquí. Nacidas y criadas en Pinar Negrillo. Vamos a ponernos en situación. Un pueblo chiquito. Muy pequeño, sí. Muy pequeño. Y os habéis pegado aquí un trabajazo, volúmenes 6 y 7, de la tradición oral en Pinar Negrillo, archivo segoviano de folclore, con cerca de 70 canciones. Y os habréis quedado muchas también en el tintero que dicen. Pues sí. Sí, además es que mi madre, que es un pozo sin fondo, canta todos los días. Y todavía de vez en cuando me sorprende con canciones nuevas que no la había oído nunca. Fíjate, ¿cómo surgió la idea de recoger todo ese trabajo de canciones en estos dos álbums? Pues mira, la idea surgió, fue de Carlos Porro, mi amigo Carlos Porro, que ya había hecho dos pueblos con esta misma colección y se le ocurrió que podíamos hacer uno de Pinar Negrillo, pueblo en el que llevo recopilando yo toda la vida. Entonces digo, pues vale, tenemos las canciones, preparamos la gente que va a cantar y lo hacemos. Y durante un año estuvimos trabajando y grabamos y este fue el resultado. La gente muy participativa, muy emocionada y bueno, pues ahí está el resultado. Al final son las canciones también de su memoria, ¿verdad? Un poco de dónde vienen y del espacio que comparten. Cuéntanos un poco qué es lo que contiene. Pues contiene un poco de todos. Contiene muchos temas religiosos, del ciclo del año, temas infantiles, temas de carnaval, seguidillas, unas seguidillas, una canción de cuna, un poco de todo. Que no quiere decir que sean propias del pueblo, pero que están recogidas aquí. Hombre, el pueblo sin los pueblos de alrededor no es nada. O sea, que son canciones que se cantan en más sitios. Pero bueno, yo las he recogido en mi pueblo. Y gran parte del repertorio de mi madre y de mi tío, que a su vez son herederos de la tradición de mi abuelo Claudio. Vale, perfecto. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar a otros proyectos, otras músicas y volvemos en unos minutos aquí, a Pinar Negrillo, en la provincia de Segovia. El poeta clásico Ovidio editó una trilogía titulada El arte de amar, que en latín se dice Ars Amandi. Bajo este nombre, un excelente dulceinero abulense, Dani Ayer, lleva editados la friolera de ocho discos. Vamos a seguir conociendo a su banda, Ars Amandi. Se crearon para un pueblo defender, cada uno en lo más alto para ver a los que querían conquistar, y así poder salvar la ciudad. Cada muro, cada almena puedes ver, un dulce camino que puedes tener, un recuerdo de cada rincón, que habita en el corazón. Hace tiempo que dejaron de ser patrimonio de nobles y algún rey, hoy pueden tener paz y libertad, no tendrán que despertar. El Alcázar de Segovia pudo ver, allí proclamaron reina a Isabel. En Pedraza estuvo un general, que a Castilla supo liderar. Cuellar Castilnova y Turegano, fueron morada y también prisión. El de Coca no hay que olvidar, todos castellanos que ahí están. Hace tiempo que dejaron de ser patrimonio de nobles y algún rey, hoy pueden tener paz y libertad, no tendrán que despertar. Saci Gentleman Los secretos que tú escondes, sólo podemos ver, debes guardar el encanto de esta tierra es digno de admirar hace tiempo que dejaron de ser patrimonio de nobles y algún rey hoy pueden tener paz y libertad no tendrán que despertar hace tiempo que dejaron de ser patrimonio de nobles y algún rey hoy pueden tener paz y libertad no tendrán que despertar regresamos a esta bonita ciudad que tanto nos gusta ávila con quien con uno de sus mejores embajadores dani ayer que tal dani cómo estás encantado un placer como siempre oye quedamos que íbamos a regresar y aquí estamos en este maravilloso palacio de los velada oye dani la banda que tú tienes ar samandi es una banda la cual la gente ha podido disfrutar y ver una banda de rock en la cual incluís elementos del folclore instrumentos castellano leoneses como son el pito castellano el pito de llaves y la dulzaina un trabajo que lleváis haciendo tela sí la verdad que sí de hecho el grupo yo lo formé en el año 96 96 hasta el 2002 no firmamos el contrato discográfico que fue lo que nos abrió la posibilidad de grabar nuestro primer disco el autóctono que fue pues eso el el un poco la la novedad no de del rock de meter instrumentos tradicionales como son la dulzaina el pito castellano y tirar un poco por la música full rock acabamos de ver un tema se titulaba la ruta de los castillos que pertenece a vuestro octavo álbum en tierra de castillos dani en qué lugar al lado de la muralla de avila lo habéis interpretado el sitio es personalmente es uno de los sitios donde que más bonito hay y que hemos tocado porque tenemos la muralla de avila de fondo detrás y el sitio se llama el episcopio y bueno lo primero es agradecer a cardos y el concejal de turismo y a maricarmen la concejala de cultura que nos ha cedido el episcopio para poder hacer esta actuación y compartir estas canciones con todos vosotros y vosotras y es hay que agradecerlo porque pocos sitios hay tan bonitos como este sin duda arsa mandí ha estado llevando el nombre y está llevando el nombre de castilla león por toda la geografía española habéis cruzado el charco habéis hecho giras por el extranjero también no nos queda esa cosa y tengo esa espinita clavada sí que estuvimos a punto de cuando sacamos el primer o segundo disco íbamos a haber hecho una gira por méxico grande 10 12 conciertos me parece 15 días una cosa así si no recuerdo mal y al final no sé por qué se suspendió pero es esa cosa que tengo ahí todavía que algún día algún día tenemos que ir a américa sudamérica centroamérica porque de hecho allí nos conoce muchísima gente yo creo que quizá más que aquí en españa bueno bueno aquí en españa habéis girado con bandas muy importantes sí 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 aquí hemos tenido la suerte de girar con grupos como mago de hoz compartir escenario con grupos como celtas cortos grupos más antiguos de rock heavy como varón rojo con obús con asfalto con topo pues mira vamos a coger las dulzainas vámonos hasta el episcopio y a seguir disfrutando de la música de arsa mandí cuando hablamos de los zamarrones podemos referirnos a unas figuras de las comparsas de carnaval o por contra a poli y pablo zamarrón nuestros siguientes invitados vamos a conocerlos a la música de arsa mandí ¡Gracias! ¡Gracias! Pues tengo el verdadero honor y privilegio de poderos presentar a cuatro maravillosos amigos. Tenemos a Poli, Pablo Zamarrón, a su mujer Carmen y a Pilar, la mujer de Poli. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Y vosotros qué tal? De verdad que estamos encantados y teníamos muchas ganas, porque sabéis que teníamos muchas ganas de venir a visitaros, a darte precisamente la enhorabuena por tu flamante nuevo cargo, Pablo, de director de la Real Academia de Historia y Arte San Quirce de Segovia. ¿Qué estrenas ahora? Bueno, ¿has estrenado hace unas semanas? Sí, me toca este año. Este año, sí. ¡Gracias! Bueno, ellos pertenecen, de alguna forma, a una generación de dulzaineros, una generación importante, y también una generación que yo creo que no se ha puesto lo suficientemente en valor. Es una generación de dulzaineros eslabón, digamos, de alguna forma. Yo por lo menos así lo percibo, ¿no? En ese momento en el que la dulzaina estaba prácticamente, no voy a decir olvidada, pero sí muy relegada al olvido y apartada, digamos, de las modas, porque se suplantó con otro tipo de agrupaciones, etc. Y el boom que ha habido ahora, vosotros habéis estado un poco como nexo de unión entre los dulzaineros antiguos y, digamos, los de mi generación, los que hemos recibido ya un poco vuestras enseñanzas. Oye, ¿cuál fue el panorama que os encontrasteis cuando empezasteis a interesaros por la música de dulzaineros, de la música tradicional? Bueno, nosotros en un principio lo vivimos desde la emigración, vamos, tampoco era tanto, pero vivíamos en Madrid. Entonces allí empezamos a tocar tanto la dulzainia como el tamboril. Desde allí, pues siempre se idealiza mucho más a la tierra, y hoy idealizábamos mucho más a la música, a las tradiciones, al saber popular. Y, bueno, pues ahí empezamos un poco por libre. Luego yo ya me fui a León y estuve en la escuela de Víctor de la Riva en el año 81. Y en el año 82 también estrené la escuela de Agapito Marazuela de Diputación Provincial en Segovia. O sea, que hice dos estrenos. Y efectivamente nuestros maestros eran los gaiteros y los dulzaineros antiguos, Mariano Silverio y Luis Barreno, y también Joaquín González Herrero también enseñó. Y a mi hermano, bueno, que os lo diga él, pero también... Sí, yo empecé a ir a clase con Facundo Blanco. Con Facundo Blanco. Que ya era muy mayor, yo vivía en Fuenlabrada. Él vivía con un hijo en Leganés, y de paso, para ir a Luche, a Madrid, pues le recogía con el coche y... una persona buenísima. Qué importante ha sido también para la recuperación de la dulzaina, el hecho de la emigración, como estás comentando, las casas, la gente que se fue a vivir a Madrid. Yo, sobre todo, porque conozco muchos de Madrid, muchos castellano-leoneses que emigraron allí las casas regionales, por decir de alguna forma, las casas provinciales. La labor que habéis hecho ha sido fundamental para el momento en el cual nos encontramos. Y luego, perdona que te corte, empezaron a hacerse certámenes en los pueblos grandes o en las ciudades. Recuerdo precisamente uno que estuvimos en Ávila, que fue yo creo que el primero. Íbamos incluso ataviados con traje regional, y fue a tocar un discípulo directo de Agapito Marazuela, que era Aureliano Muñoz. Aureliano Muñoz Polilo. Polilo, sí. Pues vamos a seguir conociéndoles en unos minutos. Los zamarrones. ¿Qué os parece el programa de hoy? Interesante, ¿verdad? Mira, me voy a quedar aquí echando una partida al guá en lo que vosotros pasáis unos minutos a publicidad. Venga, vamos, que te toca. ¡Gracias! 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 Hay amigos, como os habíamos dicho, una jota de las más bonitas para mi gusto del repertorio de este hombre de Teófilo Arroyo. Oye, Teófilo Arroyo fue un grandísimo compositor para Dulzaina. Sí, sí, ya a partir de principios del siglo XX tenemos composiciones para Dulzaina muy interesantes, ya no solo la tradición de unos dulzaineros a otros. ¿Y cómo ves, si notas o crees que es importante también amplificar este repertorio específico para Dulzaina, o sea, donde la Dulzaina siempre se ha movido en la actualidad, el hecho de que haya artistas, haya compositores escribiendo cosas para Dulzaina, obras para Dulzaina? Eso es fantástico, que haya compositores específicos de Dulzaina, a mí me parece fantástico, pero lo que me parece también muy importante es que a la Dulzaina se le reconozcan no solo sus desventajas, sino también sus ventajas. Me refiero, la Dulzaina ya sabemos que al ser un instrumento antiguo, tradicional, pues tiene algunos inconvenientes, como puede ser un registro bastante pequeño comparado con otros instrumentos, la doble lengüeta, que siempre nos complica la afinación, etc. Pero luego tiene otras grandes virtudes, tiene una expresividad y es un instrumento muy camaleónico, que puede tocar estilos musicales muy diversos, y a mí eso siempre es lo que más me ha llamado la atención. Eso te ha llamado la atención, el hecho de poderte mover en otros ámbitos que se salgan un poco de lo que es el contexto primigenio, digamos, de alguna forma, donde nosotros hemos conocido la Dulzaina. Oye, Samuel, hablando de estos contextos, todavía seguís tocando en calle, ¿no? Imagino que es un poco también el toque tradicional, ¿seguís manteniéndole en las calles o donde os soléis mover? Yo me considero un músico totalmente de la antigua usanza, de los que he aprendido de oído y de los que carece de los necesarios conocimientos para seguir progresando en muchos casos, pero sobre todo me considero un músico de la calle, del pueblo, de tocar. O sea, yo salgo con mi Dulzaina en la mano prácticamente todos los días y siempre que se tercie y siempre que haya una ocasión, pues tocamos para la calle, para la gente, en cualquier local, en cualquier momento. Y yo creo que es de las cosas más bonitas, ¿no? A veces me encuentro con dulzaineros que solo la sacan días puntuales, festivos, y que adolecen un poco de eso, que para mí es fantástico, que es la conexión con la gente, el volver a llevar esa música al día a día. Al día a día en contextos en los que la gente se divierta fundamentalmente, ¿no? La Dulzaina es donde está muy relacionada con la fiesta, con la festividad. Sí, la Dulzaina siempre ha sido ese instrumento que ha llevado la alegría, que ha llevado esos momentos festivos y también por esa buena potencia que tiene de volumen, que otros instrumentos era imposible llevarles a esos momentos de jolgorio, pues gracias a ese volumen sin necesidad de amplificación, pues la puedes llevar a esos ambientes festivos. Pues mira, te propongo que nos vayamos de nuevo a la iglesia y que ofrezcamos otra bonita canción a todos los telespectadores de Con la música a todas partes. Estamos deseando. Vamos a todo. Pues ahora mismo, vamos para allá. Quiereme, quiereme que soy nena y soy el más grande y mayor calavera y calienta el sol y no me quemo y no voy contigo que voy con mi amor. Mírala por donde viene, mírala por donde va, la que me lavó el pañuelo en el agua de fregar. Quiereme, quiereme que soy nena y soy el más grande y mayor calavera y calienta el sol y no me quemo y no voy contigo que voy con mi amor. Mírala por donde viene la que tiene que ser nena y soy el más grande y mayor calavera y calienta el sol y no me quemo y no voy contigo que voy con mi amor. Mírala por donde viene la que tiene que ser nena y no voy contigo que voy con mi amor. Mírala por donde viene, mírala por donde va, la que me lavo el pañuelo en el agua de fregar. Mírala por donde viene, mírala por donde viene la que tiene que ser nena y no me quemo y no voy contigo que voy con mi amor. Fandango castellano, bonito, muy bonito. Oye, también era del abuelo Claudio este fandango. Oye, me llamó la atención lo del agua de fregar, ¿cómo era? ¿Me lo cantáis otra vez, por favor? Mírala por donde viene, mírala por donde va, la que me lavó el pañuelo en el agua de fregar. ¿A qué pañuelo se refiere? ¿A qué pañuelo se refiere? Pues es que antes los mozos lavaban el pañuelo a las motas, por eso se refiere. Ah, amigo. Y este se lo lavó. Ese mozo se lo lavó. Claro, cuando se hacían novios, una de las cosas que les regalaba era un pañuelo bordado por ella misma. Bordado y lavado, claro. Y entonces cuando, en este caso se conoce que salieron mal, y ahí se la tiró. Y dijo, ahí te va. Tú me dejas, pero vas a quedar en el pueblo como una guarrona. En el agua de fregar, ¿cómo quedaría el pueblo en pañuelo? Bueno, estamos viendo que son volúmenes 6 y 7 de la tradición oral en Pinar Negrillo. Y antes nos has comentado que había otros dos pueblos, también en los cuales se hizo trabajo de campo y se grabaron un montón de canciones. ¿Nos puedes hablar de ellos? Pues sí, hay otros dos discos de Castro Jimeno y tres de Vegas de Matute. Que, bueno, pues imaginaos, son tres pueblos y siete discos. Dios mío. Si esto se hace con todos los pueblos de Segovia, esto es una magníficísima antología. Oye, pues a tiempo estamos. ¿Quién es el que se encarga de patrocinar o de sacar adelante este tipo de proyectos? Pues es la Diputación Provincial de Segovia a través del Instituto de Cultura Manuel González Herrero. Y Carlos Porro es el director de este proyecto. María Eugenia, además de historiadora y como veis, una gran informante junto con su madre, ha dedicado mucho tiempo también a recoger cosas, ¿verdad María Eugenia? Tanto en la provincia de Segovia. ¿Qué experiencias tienes en la provincia? Bueno, la provincia de Segovia ha recogido bastante también en la época que formé dúo con Pablo Zamarrón, un dúo que se llamaba Belay. Belay. Y recogimos bastantes cosas también de la provincia de Segovia y en la provincia de Palencia, acompañando a José María Silva y a Carlos Porro. Bueno, qué maravilla es eso de ir por las casas, que la gente te abra también las puertas, sus corazones. Es maravilloso y la gente está deseando de que le preguntes, que le... poder ayudar. Y dar con una familia de gente cantarina en este caso, tiene que ser también brutal un poco el caso vuestro, porque tú lo tenías en casa. Bueno, es que yo desde pequeña he oído cantar siempre en casa y es lo que hemos hecho. Oye, me gustaría mucho hablar un poco en torno a la música del ciclo de la vida, ¿vale? ¿Te parece que retomemos luego con unas canciones infantiles y charlamos un poco en torno a ello? Venga, pues así hacemos en unos minutos, regresamos con ellas aquí, en Pinar Negrillo, provincia de Segovia. ¡Suscríbete al canal! 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 Claro que sí. Pues invitado a esta... ¿Lo hacemos? Venga. Venga, pues nos vamos al episcopio aquí en Ávila y vamos a interpretaros dentro de un ratito. Tierra de aguas, ¿con quién? Con Ars Amandi. Ars Amandi. Ars Amandi. Ars Amandi. Acabamos de escuchar el fandango de Arroyo, de Arroyo de Cuellar, ¿fandango de aquí, del pueblo? Sí, bueno, así lo llamamos hace años cuando nos lo enseñó mi padre, yo grabé a mi padre y lo tarareó, mi padre nació, primo Zamarrón, nació en 1917 y cuando él era un chiquejo como de unos 5 años, recuerda que se tocaba ese, que tocaban esa jota o como lo queramos llamar, por carnaval y además que le impactó porque en ese carnaval hubo algún hecho que algún mozo durmió en el calabozo, entonces causó cierto impacto. Pero después indagando, sé que era del repertorio de Teo Juan Bolsicones, Juan Laguna, Teo Bolsicones o Teo Tragapipas de Enarros. ¿Tragapipas? Porque comía... Bueno, Tragapipas se lo pusieron en Campo de Cuellar porque una vez dice, ¿Dónde está la pipa? La pipa de la Dulzaina, que era el gaitero. ¿Dónde está la pipa? ¿Dónde está mi pipa? Y dice, anda, así... Y dijo un muchacho, a ver si se la ha tragado. Y ahí ya le bautizaron como Teo Tragapipas y eso. El Teo Juan Laguna, de Enarros, de Enarros de Cuellar, aquí a 5 kilómetros, pues tocaba mucho por todo el carracillo, incluso sitios un poco más lejanos. Yo tuve el honor de entrevistar a su hija, no hace muchos años, a la señora Agustina, que nació en el 1923, o sea que ya era bastante mayor. Y yo toqué tanto lo que ella llamaba Fandango del Arroyo y el toque de águedas que oísteis anteriormente. Y ella se emocionó, sobre todo con el toque de águedas, y además dijo, y ahora viene el estribillo. Y sí dice que su padre tocaba mucho, tocaba en casa, pero en casa, como la mayoría de dulzaineros, no tocaban la dulzaina, sino una... Ella dice, una flauta, como esta, lo que llamamos ahora Pito Castellano. ¿Habéis hecho mucho trabajo de campo en la comarca, verdad, de aquí en el carracillo? Todo esto que tocamos, estas piezas que tocamos ahora, pues son recopiladas aquí de la zona del carracillo. Y está incluida en un trabajo que espero que salga a la luz más pronto que tarde. Un trabajo en torno al repertorio, mucho de él, imagino, vocal o todo repertorio de dulzaina. No, de dulzaina desgraciadamente no nos ha llegado mucho, pero de otros temas sí. En total, pues documentos sonoros habrá como unos 900, 300 partituras, otros 400 documentos no sonoros, y bueno, 1.200 páginas de momento, y espero que ya paremos. Y habrá que hacer una microfinanciación y lanzarlo para que la gente lo pueda... Oye, pues cuando lo vayáis a sacar, tened en cuenta que aquí nos tenéis para que la gente conozca este proyecto tan interesante. Vamos a ver si es de aquí a poco tiempo. A ver si es de aquí a poco tiempo. Esperemos que sí. Oye, vamos a pasar a conocerle otras propuestas, otros grupos, y regresamos con ellos, con los tamarrones, dentro de unos minutos. Uno de los objetivos fundamentales que nos planteamos en este programa es sembrar, sembrar inquietud en todos vosotros en torno a la música de Castilla y León, y qué lugar mejor para hacerlo que es en esta sembradora. Vamos a pasar unos minutos a publicidad, y dentro de un rato volvemos aquí en Con la Música a todas partes. 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 espectadores les vas a tener intrigados de cómo sonará esa dulce aina en manos de Samuel Brojeras cantando flamenco. En Villafranca las costureras visten y calzan a su manera y a la una van a comer y ya no vuelven hasta las tres, hasta las tres y cuando llueve llevan paraguas y van luciendo la enaca blanca los zapatitos son de charol, si se les mojan válgame Dios, válgame Dios. ¿Dónde son las carboneritas? ¿Dónde son las del carbón? A la areva, a la areva, a la madre, a la areva, a la areva, a la John Quien dirá que soy casada, quien dirá que tengo amor Cazo, caza, contigo me caso, cazo sartén, contigo me casaré Canciones infantiles como os habíamos prometido y además que están incluidos en este gran trabajo de campo titulado La tradición oral en Pinarnegrillo, Segovia Oye, vaya enciclopedia que es tu madre, ¿eh? Uge, por Dios, vaya enciclopedia No la estoy dejando hablar, pero sabe Bueno, el 90% de mis trabajos es de su cosecha Y además con 90 años recién cumplidos, ¿qué memoria todavía tiene? No se le escapa ni una Sí, afortunadamente de cabeza andamos bien Oye, Nica, una pregunta, ¿tanto se cantaba antaño para que usted recuerde tantísimas canciones? Pues mira, sí, porque yo me acuerdo de lo de hace 50, 40, a lo mejor más años, pero no me acuerdo de lo que se ha hecho hace media hora Tiene usted muy, muy, muy buena memoria y además las canciones que canta Eso lo decía mi padre, también me cago en tal Que me acuerdo de lo de antes y no me acuerdo de lo que se hace poco Bueno, pero está bien que usted se acuerde de ello porque así nos lo puede usted transmitir, que eso también es importante Oye, Uge, yo creo que es importante también poner en valor esas canciones que acompañan al ser humano a lo largo de los momentos de su vida, ¿no? Es que así era, así era, como no había, como decía ya antes, ni radio ni televisión, la gente se acompañaba cantándose Entonces, desde la cuna te cantan, te cantan haciendo juegos, motivando al niño Después el niño canta también acompañando sus propios juegos, juegos de corro, juegos de filas, juegos de comba Y siguen cantando, sigue cantando la gente en el campo mientras trabaja Se canta para conquistar a las novias Se sigue cantando Cuando te han dejado, como la de antes, el pañuelo Bueno, pero habría otras, no faltaba nunca un rote para un descosido Y se sigue cantando en el baile, que muchas veces era baile de guitarra y se cantaba Porque, claro, los dulzaderos ya cobraban Amiga Y bueno, pues se sigue, y yo qué sé, se canta en la iglesia, se canta en carnavales, se canta en las fiestas Bueno, hasta cuando se morían, les cantaban Fíjate, incluso en Semana Santa también, Navidad En Semana Santa, Navidad Momentos muy interesantes Oye, Uge, me ha contado un pajarito que además has hecho un libro recientemente Sí Oye, ¿en torno a qué versa? Pues mira, en torno a mi pueblo Parece que tengo, es monotema O sea, hago la recopilación de las canciones en mi pueblo Y luego hago un libro de mi pueblo que en principio iba a ser, sobre todo, un libro de fotografías antiguas Y luego además, pues se me ocurrió poner todo lo que yo sabía sobre el pueblo O me habían contado O he leído, o he recopilado en los archivos parroquiales y municipales Ah, oye, pues me encantaría, nos encantaría seguro a todos los telespectadores de Con la Música a todas partes Regresar otro día para seguir escuchando vuestros cantares, vuestras canciones Y oye, profundizamos un poco en torno al libro Nos contáis algunas anécdotas, algunas cositas Pues lo hacemos así, en un par de meses o así Regresamos aquí a esta localidad Tan bella, tan bonita, tan llena de gente Que nos puede enseñar tantas cosas Los que quedáis, desde luego que sí Para volver a hablar Con Uge y con Nica Con ellas dos y a conocer el libro Visto Pinar Negrillo Ahí está, en unos meses estamos aquí de nuevo con ellas ¡Gracias! 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 Naciste libre y te costó crecer Durante un tiempo no pudiste ver La insurrección apareció y algo cambió Fuiste a mejor Las cinco llamas hacen recordar Aquel incendio te pudo matar Volviste a ser esa ciudad que en tiempos fue La capital Hoy te encuentro lleno de ilusión Y en las noches veo tu color Ocho castillos puedes apreciar En su bandera para no olvidar Que acogiste gente de cualquier lugar Supiste amar A grandes hombres tuviste nacer Y a otros muchos también fallecer Obras escritas siempre fuiste inspiración Eres pasión Hoy te encuentro lleno de ilusión Y en las noches veo tu color ¡Gracias! 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 Dani, cómo me gusta esta canción y cómo disfruto escuchándos y sobre todo tocando con vosotros ya no te digo más Yo sabes que disfruto mucho tocando contigo También es un verdadero Placer que hayas podido Colaborar Para nosotros un placer desde luego Los que os seguimos a lo largo de vuestra trayectoria Si que hemos notado Sobre todo en tu voz Dani Que has hecho que eres como el buen vino A medida que van pasando discos ¿Cantas mejor? Bueno La verdad que hay un trabajo detrás Bastante importante Yo tomé clases de canto Hace unos añitos Pero en este último disco he tenido la gran suerte De trabajar con Tony Menguiano Que es un pedazo cantante Impresionante Y me ha estado guiando Por un camino diferente Al que había hecho antes Que yo tenía una forma de cantar Y me ha dicho olvídate Vas a cantar de esta manera Y me estuvo indicando Y en el propio estudio de grabación Me iba diciendo como tenía que hacer las estrofas Y la verdad que aprendí Un montonazo con Tony Le tengo que agradecer muchísimo Y bueno pues sí Vamos mejorando Que por suerte o por desgracia No lo sé Con la música siempre Estás aprendiendo continuamente Es un proceso de aprendizaje De por vida Entonces muy agradecido El poder seguir aprendiendo La banda actualmente además Suena muy bien Está muy estable Lleváis ya unos años Con esta formación Hablanos un poco De los músicos Que componen Arsamandi Que han participado En este álbum Pues igual Tengo la gran suerte De tener músicos Musicazos a mi lado Que lo primero Que son muy buenas personas Y lo segundo Que son grandísimos músicos Tenemos a Óscar Pérez Con la batería Que es una bestia Es un histórico Además del rock Abajo está David Oysel Que es el que más tiempo Lleva mirado Lleva ya no sé 13-14 años Por lo menos Y luego a las guitarras Están Miguel Ángel Torres Y Alejandro Ménez Que Alejandro Ménez Es paisano Es de aquí también De Ávila Con lo cual Pues eso Tener a un paisano al lado Sí, sí Habéis incluido también Un violín Y luego me he metido Bueno ya entró Ya me ha ido un tiempecito Entró en la grabación Del séptimo Trabajo me parece O del sexto creo Del sexto me parece Que fue así Empezó como una colaboración En directo Y al final Le hemos cogido A Daniel Rodríguez Que es otra Otra máquina Con el violín Grandísimo músico Que por su trabajo Hay veces que puede venir Hay veces que no Y solemos traer A un sustituto Ajá Y que es otro Gran violinista Como Miguel Y nada Pues es un Es un verdadero Placer tener Esa gente a mi lado Háblenos del futuro De Arsamandi Giras Nuevo álbum Que tenéis entre manos Pues lo próximo Que tenemos Es el 20 aniversario De nuestro primer disco Del autóctono Ya hace 20 años 20 años ya Madre mía Y lo vamos a sacar Remasterizado Con una portada Que está súper chula Y un gran diseñador Como es Fernando Nánderas Ya nos ha hecho Varias portadas Y la verdad Que se le ocurre muchísimo Y es de agradecer Entonces la idea Es sacar este disco Que todavía no nos sigue pidiendo La gente en los conciertos En el Merchan Nos sigue pidiendo gente Ese disco Pues un placer Como siempre Teneros aquí En Con la Música A todas partes Ars Amandi Música 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 Ay, Timo, Timoteo Oye, esta canción También de aquí De la zona Sí, bueno El tío Timoteo Ballestero Era un tamborilero De aquí De Arroyo de Cuellar Y tocaba Con los gaiteros De por aquí De la zona Y Venía a tocar El señor Retana Que era de San Boal También de aquí Del Carracillo Pero vivía en Cuellar Entonces los mozos Le sacaron unas letras A dos A dos temas de moda Que ya se bailaba Suelto Digo, perdón Se bailaba Agarrado Entonces Al tío Timoteo Dice Ay, Timo, Timoteo No te escondas Que te veo Ay, Tana, Tana, Tana Que tocas de mala gana Los dos que tocaban Y luego también El tío Timoteo Que fue un pionero En Pues En tener colmenas En tener colmenas Aquí en el pueblo Pues también Con otro tema De baile Que tocaban los dos Que cantaban Timoteo Timoteo No vayas al colmenar Que te pican Que te pican Las colmenas Y te tienes que aguantar Y es lo que habéis Habéis interpretado Con la dulzaina Oye Otra de las cosas Por las cuales Se les conoce A los hermanos Zamarrón Es por la elaboración De pipas Como las que se tragaba El señor Tragapipas El tío Laguna Fabricación de pipas Para dulzaina ¿Cuántos años ya Poli Haciendo pipas Para los dulzaineros? Pues 37 años 37 años Cuidado, eh Una labor ardua Imagino que habrás aprendido Un montón en el camino Sí Y mucho que me queda Por aprender, claro Sin duda Arrancó Como me imagino Que la mayoría Pues con Bueno Uno de los mentores Fue mi hermano Que Decía Bueno Hay como un poco Escasez De De cañas Y tal Pues sí A mí que me gustan mucho Las manualidades Y Y cosas de madera Y eso me encanta Y pues vamos a intentar hacerlo Y bueno Pues empecé con una navajilla Unas cañas que vendían De una pieza En los atrasos De la De la Plaza Mayoros de Madrid Que había esparteros Y cosas de esas Pues cogí Algunas de allí Y empecé a hacerlo Con una navaja Y tal Y luego pues Con una lija Roteando lija A un rodillo De una máquina De linotipia Pues le compré Un motorcillo Y lo iba desgastando Pues todo lo que podía ¿No? Mi hermano Quita de aquí Y pon de allá Bueno Pon no No quites tanto Más bien quita Bueno pues Fue La parte Esencial De Llevarla A hacerla De esta forma Basadas en las que Se comercializaban Entonces Daniel Esteban Daniel Esteban Y Lorenzo Sí Y Sí Y Bueno pues Había también Formas de hacerlas Que eran Desgastando Una Una lengüeta Y luego doblarla Que claro Para hacérselo uno Pues Eso está muy bien Claro Montas la caña Y tal Y luego te la vas acoplando La vas probando Y tal Pero para Venderlas a la gente Pues Claro Yo creo que había que hacerlo De otra forma Y así lo Lo empezamos a hacer Hacer las piezas Por separado Y Hacerla con ¿Cómo se llama? Con cuchillas Y tal Con más precisión Para sacarlas todas igual Y luego montarlas Sí, sí Luego después montarlas Y atarlas ¿No? Pues muchísimas gracias Por vuestro tiempo Muchísimas gracias también Por vuestro conocimiento Y por acogernos aquí En vuestra casa Con tanta amabilidad Muchas gracias Gracias a vosotros Pues queridos amigos El programa de esta semana Ha llegado a su fin Esperamos que lo hayáis disfrutado Tanto Como nosotros Llevándolo a cabo De parte Como siempre De todo el equipo Que hacemos Con la música A todas partes Queremos agradeceros De corazón La confianza Que semana tras semana Depositáis en nosotros Nos vemos en tan solo Siete días Aquí En Castilla y León Televisión Hasta siempre ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.